¿Qué es la palabra conflictiva? Y la palabra de Dios resume la religiosidad para los cristianos, entonces cuando la usamos para referirnos a la forma de ver el mundo de otras culturas, podemos importar con ella un montón de ideas cristianas, generalmente lo hacemos. Por eso hay gente que prefiere incluso evitar la palabra, yo prefiero evitarla, pero surge otro problema, yo creo que mayor todavía, ¿qué palabra usar? En el caso, por ejemplo, de las divinidades que aparecen en el poco mundo, ¿cómo les llamaríamos? ¿Qué proponen ustedes? De Isabel, de Isabel, pero me gustan más, hay que distinguir entre los creadores del universo y los personajes humanos que estaban, ¿sí? No, no basta, se necesita algo de más nivel, símbolos. No, no solo son símbolos, para los mayas eran mucho más que símbolos, eran poderes. ¿Seres divinos? Sí, seres divinos y entramos en la misma, pero bueno, está bien. Los representantes de... ¿Representantes de qué? De la divinidad. Ah, hombre, está bien, seguimos con la misma, a ver. Fuerzas cósmicas. Fuerzas cósmicas, ya es un concepto, no me gusta que sea articulado, ¿no? Pero es un concepto ya más atinado. Sin duda, las deidades mesoamericanas eran fuerzas, y sin duda tenían una calidad divina, pero también sin duda alguna no eran igual que los dioses de otras naciones, porque cada nación describe la divinidad a su manera. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que los intubes hablan de 330 millones de dioses, y los cristianos hablan de un dios, siete, arcángeles, no sé cuántos querubines, otros tantos serafines, y varios millones de... ¿Por qué esa diferencia en el enfoque? Porque la religión siempre se ha utilizado para... Bueno, ya después que tienes la diferencia la usas, pero ¿por qué esa diferencia, al margen del mal uso de la religión? Finalmente, hasta la persona más humilde tiene cierta religiosidad, aunque viva sola en el monte. Estás solo en el monte, le ves una piedra extraña y te le quedas así. Y si de noche te da miedo, el mundo diga que vas a la zona de la religión, en ese momento tienes miedo de ellos. Pues bien, ¿por qué la diferencia en el enfoque? Eso debería hacernos pensar. Las religiones, hasta donde yo puedo ver, reflejan la experiencia de cada cultura, y cada cultura refleja su experiencia en la religión. La religión es como una vitrina donde se refleja la cultura. Por ejemplo, si una cultura es... Vamos a poner la judía, que era cuando surgió el judaísmo, era patriarcal. Las culturas patriarcales tienen un patriarca, varias esposas y un montón de hijos que viven en una casa grande. Un patio y eso. Es una forma de concebir la familia y sobre todo la educación de los niños. Se hace para los niños y sobre todo. En esa cultura, obviamente, ¿cómo es Dios? Pues Dios tiene barba, es masculino sin duda ninguna. Está situado arriba, en el medio de todo, como un gran ego encima de todo. Digo ego, en buena onda, ¿eh? Pues lo que patriarca es el ego de la casa. Es el yo de la casa. Y debajo de ese Dios, pues hay una jerarquía que refleja que... La forma de que, como se conduce y organizan estos pueblos, los semitas en este caso. Los judíos, de hecho. Tenemos, por ejemplo, a los griegos. Cuando surgió la religión griega, ellos no tenían esa estructura tan definida. Tenían una estructura social muchísimo más amorfa. Y eso se refleja en su panteón, donde había un montón de dioses compitiendo, hasta luchando entre sí. Tenemos, por ejemplo, la cultura cristiana. Que a pesar de la gran influencia judía, es muy diferente en un punto esencial. En vez de tener matrimonio polígamo, eso lo ve inmoral. Entonces tiene un matrimonio monogamo y eso lo ve inmoral. ¿Cómo se refleja en la religión? Bueno, ahí está el padre, pero la religión cristiana elevó la mano. ¿Sí? Bueno, originalmente en el Génesis se podría afirmar que Dios está conceptualizado como un espíritu. ¿Dónde aparece la Virgen en el Génesis? En el Génesis, que se basaba el espíritu de Dios en las hablas. El espíritu de Dios, o la espírita, si quieres, pero no aparece la Virgen. La Virgen es como una mujer, como una paridora, eso no aparece. Aparece en el plano humano, pero nunca en el plano divino. Y esto describe la diferencia entre las culturas hebreas y cristianas. Y si nos vamos a China, vamos a encontrar otro modo. Y el budismo también, sí. ¿Pero que la Virgen se tiene que conceptualizar a través del pecado original del castigo? Si no fuéramos cristianos occidentales, sino chinos de hace 4.000 años, no pensaríamos en la Virgen, pensaríamos en otra cosa. Es decir, cada cultura refleja su realidad social en el panteón, y en la religión, y en los principios y demás. Les pongo un ejemplo, hay culturas para las cuales el racismo es bueno. Digamos, la Biblia dice, yo los he cogido a ustedes, a los demás hay que exterminarlos. Y hasta hoy los judíos piensan que tienen que ir a morir allá, o por lo menos ser enterrados allá. Porque si no, no van al cielo. Entonces es racismo con nacionalismo. Y no lo estoy criticando, es su punto de vista, y ellos consideran que es correcto. Hay otras culturas que por el contrario son extrovertidas. Qué casualidad que una cultura racista nacionalista vivió en conflicto con sus vecinos toda su vida. En cambio, las culturas extrovertidas como la hindú, casi nunca tuvieron conflictos. ¿A dónde voy? La religión no cae del cielo, pese a lo que digan sus sacerdotes. La religión brota de las masas, y refleja los intereses y la inquietud de las masas. No quiero meterme con Dios, porque es un tema tabú aquí. Pero, por ejemplo, en el budismo, está prohibido creer en Dios. Es una heredad. Se considera una iniquidad. De hecho, todavía quedan budistas de los viejos, se llaman los terabadas, que son el núcleo fuerte, y son los que, aquellos que son consultados, les llaman terabadas, que dicen los ancianos. Y ellos, simplemente dicen, no hay nada más allá de los sentidos. Esa es la doctrina básica. Fíjate que diferente enfoque. Y refleja también la experiencia de un pueblo. Los budistas no son cuatro gatos, son cientos de millones de personas. En otras palabras, a mí me da la impresión que detrás del fenómeno religioso no hay nada sobrenatural. Está la humanidad. Están los fenómenos humanos. La religión es una metáfora de los fenómenos humanos. Y así pasaba en Anáhuac. Y sobre ese enfoque voy a tratar de entender Anáhuac. La realidad anahuaca determinó su forma de religión. Y si queremos entender la religión anahuaca, tenemos que ver primero la realidad anahuaca. La realidad anahuaca tenía algunas diferencias muy grandes con la realidad de las culturas del viejo mundo. ¿Quién me menciona algo? A ver, algo que haga esencialmente diferente a la cultura, a la civilización de Anáhuac, por respecto a las del viejo mundo. Estaba aislado. Estaba aislado. Eso es algo básico. Aunque conocía la existencia de los peruanos, obviamente, había algún intercambio pequeño de joyas y cosas. Y seguro que de mitos así, de leyendas, sabían que allá para el otro lado también había gente. Como allá sabían que para acá había gente. Eso eran mitos. En realidad no había intercambio de personas ni de nada. Luego se desarrolló de manera aislada. En el viejo mundo no hubo una sola civilización aislada. Todas, todas, hasta las más orilladas, tenían contacto con varias, además, no solo con una, con varias. Ahí tienes, por ejemplo, a Mesopotamia. Tenía contacto desde China hasta Inglaterra. Desde Sudáfrica, porque allá hay piezas, hasta Siberia. En otras palabras, Algo que caracteriza a Anáhuac y que tenemos que tener en cuenta para comprender su patión, es que se quedó aislada desde hace 13.000 años cuando se hundió el puente de Berlín. Con esto no se dice que los mesoamericanos todos hayan, los americanos hayan pasado por el puente de Berlín. Puede que hayan venido de muchas maneras a América, pero definitivamente cuando se hundió el puente de Berlín, subió el nivel de los mares en todos lados, se acabó la comunicación que había en la prehistoria. Y las culturas empezaron a desarrollarse de manera aislada. Hay muchas maneras de probar esto. Para empezar, por ejemplo, no tiene influencia de siempre con el tema de lengua, de artesanía, les pongo un ejemplo de algo que surgió en el viejo mundo, casi desde el principio de la civilización, la rueda. En Anáhuac fue tan relevado que se usaba para juguetes, no se usaba para otra cosa. Simplemente esa influencia de yo. Les pongo otro ejemplo. Ya desde el primer momento de Anáhuac había un calendario desarrollado. Y en cambio, en el viejo mundo, en la época de Jesucristo, los rojanos todavía tenían un año de 300 días. Fíjate qué clase de redondimiento. Hasta que vinieron los Césares y dijeron, bueno, vamos a arreglar un poco esto. Entonces, 304 días. Entonces, esas, digamos, esas carencias de temas, de desarrollos culturales, por un lado, y la presencia de cosas completamente características, por el otro, nos dicen que Anáhuac se desarrolló de manera independiente y tenemos que tener en cuenta para estudiar su panteón. Por lo siguiente. En la época en que Anáhuac se independizó en la tierra no había religiones. ¿Qué existía en aquella época hace 13, 14, 15 mil años? ¿Qué tipo de creencias había? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué creencias había? Bueno, pues, calmando la tierra, leyendo las paredes, las cavernas, donde cargamos una evidencia que resista, ¿no? Y por esas evidencias se sabe que en aquella época no había religiones organizadas, había chamanismo. El chamanismo no es organizado. Las religiones organizadas tienen una estructura muy rígida. Es decir, es un delito incluso en alguna sociedad de fingirse un sacerdote. Y antiguamente era el delito igual. La estructura era rígida, completamente vertical, jerárquica, no había ninguna, no se le pedía permiso al pueblo, los sacerdotes de sirviendo. Esto no quiere decir que fuera enteramente autocrático. Para sostener una estructura tan rígida, todavía lo vengo ahí en el catolicismo, el Papa se llena la boca para decirlo, dice, esto no es una democracia. Todo el mundo lo aplaude. ¿Por qué? Porque esto no es una democracia. Así de sencillo. Sí, dime. ¿Cómo cuánto tiempo hace del invento después de...? 3600. ¿Qué será? ¿3600 sería cuando descubren, cuando el hombre andaba ahí descubriendo sus diferencias genéticas? No, 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 no. Ya era humanidad moderna, ya, completamente. Sí, ya estábamos entrando en el Neolítico, en ese año más o menos en el centro del Neolítico, y que es ya el uso adelantado de la piedra y de los primeros metales. Es decir, la etapa en que los sapiens se separaron de los miedos metales fue hace 120.000 años, es mucho más allá. Entonces, y ya cuando se hundió el puente de Benin, ya existían las principales ideas cosmológicas de la Tierra. Pero hay que distinguir ideas cosmológicas de religiosos. Aunque en realidad son lo mismo, pero vamos a distinguirlas así. Las ideas cosmológicas se refieren a, son mitos que refieren cómo se creó el mundo. Las ideas religiosas tienen además la autoridad de una casta sacerdotal, que tiene revelación divina. Cuando un chamán transmite una historia, él no dice que Dios se lo dictó. Él dice, ¿sabes qué? Yo me fui por allá y lo vi, y vi que era así. Él refleja lo que ve. Es una visión muy diferente de la religiosidad. Y el chamán, después de contárselo, le dice a la gente, ¿tú también quieres verlo? Mira, comete esto y lo vas a ver. Es decir, es completamente abierto y demás. En cambio, las religiones no pueden darse ese lujo. Les decía que para poder mantener un arraigo popular, las religiones necesitan de una doctrina muy interesante que también surgió en Anáhuac. Ya saben que cualquier cristiano puede ser elegido papa. No necesita ser ni siquiera cura. Cualquiera. En teoría puede ser elegido papa y ha ocurrido alguna que otra vez. Igualmente en Anáhuac cualquiera podía ser elegido para la principal dignidad sacerdotal si tenía buenas condiciones. Eso es teoría. En la práctica generalmente designaba a uno que ya estuviera aprobado. Pues bien, de esa manera. Ah, eso y si le sumas además el hecho de que los sacerdotes no pueden tener hijos o no deben y si los tienen estos no pueden generar sus dignidades. De ese modo las grandes iglesias se garantizan una permanente afluencia de genes populares. Si los sacerdotes pudieran generar sus dignidades a sus hijos, en dos generaciones la iglesia se separaría de tal manera del pueblo que el pueblo le daría fuego. Las iglesias que han mantenido ese... Por ejemplo, la islámica permite que los sacerdotes tengan hijos. Entonces no pueden tener un papa. Necesitan estar atomizadas para mantener una relación con el pueblo. Porque si tuvieran un papa se creería una clarecía fuerte y se destruirían. Es una cuestión de selección natural. Las iglesias que no han aprendido a convivir con el pueblo ya no existían. Y las que han sobrevivido son las que dijeron, oye, espérate, ponga la cosa. En el siglo III después del Cristo los sacerdotes cristianos se reunieron y dijeron ¿Saben qué? Si queremos llegar al milenio hay que poner estas normas. Y no crean que eran personas supersticiosas, sino que eran personas tremendamente pragmáticas. Tremendamente, digamos, racionales. Y por eso han sobrevivido. En otras palabras, no hay que peyorativizar a las religiones. Las religiones son un fenómeno humano muy digno, muy especial y merecen estudio. Es en ese contexto global de las religiones que podemos ubicar lo genérico y lo específico de la religión mesoamericana. Una de las cosas específicas, y de hecho yo considero que la cosa que distingue esencialmente a la religión mesoamericana, que en adelante le vamos a llamar tortequidad o tortecayo, es lo siguiente. En la religión mesoamericana se presupone que no existe, o si quieren, se niega la existencia de una esencia detrás de las divinidades. Las divinidades no tienen esencia. Son formas, son descripciones, son nombres. Esto la antropología ya en los años 40 empezó a sospecharlo, pero no se había definido. Pero más recientemente ya se han publicado varios artículos de señores que dicen, oye, espérate, estoy viendo aquí una divinidad, pero de pronto se descompone, cada uno de esos elementos entran en otra divinidad y tengo otra. Cualquiera que vea la iconografía se da cuenta. Por ejemplo, en el centro de la Piedra del Sol tienes un solo, tienes la Madre Tierra. ¿Qué tienes? Tienes las dos. Y si sigues descomponiendo, terminas con un trálogo. Y bueno, en ese sentido se me hace también muy interesante lo que estás comentando, en el sentido de por qué transubstanciar a Cristo. En el sentido de que si la situación de concebir con Dios es que sustenta a las religiones del mundo, se basa en los conceptos energéticos, pues, ¿por qué tratar de aterrizar a Dios como hombre? Ah, bueno, pero eso es otro principio, eso no deriva de la religión organizada, sino de la época chamánica. El chamán era el mediador, entre los poderes cósmicos y el ser humano. El ser humano se veía como algo que se salió del cosmos puesto que tiene cultura. En el momento que tiene cultura ya no es natural, ya no fluye. Y si no fluye, pues, obviamente ahí se está interrumpiendo. Está ganando cosas, pero también está perdiendo otras. Entonces, esta idea de la cultura del ser humano por respecto a la naturaleza, quedó recogida en toda la tierra, y no es influencia cristiana, en el mito de la salida del jardín de Edén, o de la caída, o de la velación de los ojos de los primeros padres. En poco, ya saben que la serpiente plumada sopla sobre sus ojos, y ellos de pronto ya se quedan ciegos, solo ven cortito. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, sí, es decir, serpiente plumada los misos perfectos de maíz, el maíz es perfecto. Pero después tuvo que borrarle la visión porque eran demasiado perfectos. Y el libro dice muy apropiadamente, vamos a soplarle sobre los ojos, porque si siguen viendo con tanta claridad no se van a reproducir. Entonces, ¿de qué está hablando el mito? Está hablando de algo que el ser humano entendió en cierto momento. Por supuesto, esos primeros seres humanos no son seres de carne y hueso, son arquetipos, son ideales. Eso hay que aterrizarlo en la carne, y los mitos solo pueden resolver ese aterrizaje, ese cambio de plano, a través de una ruptura. En Mesoamérica se simbolizó como un árbol, el árbol de Tamo Ancha, que representa el contacto entre las raíces, o el origen de todo, y las frombas, o la liberación, que de pronto se rompe. Y de esa ruptura sale la humanidad. Pues bien, la humanidad en tanto separada de la naturaleza, en tanto cultural, necesita por lo tanto de un mediador que la dirija de nuevo a sus raíces, que la dirija a sus puestas. Esta es la idea del mesianismo universal. El mesías es una cosa que aparece en todas partes. De hecho, la religión cristiana no es la que mejor lo tipifica, lo tipifica bastante mal. Queda mucho mejor tipificada en la religión islámica, digamos. En el Islam, Mahoma describe una serie de características que recogen el mito universal, que demuestran, por otro lado, que él estaba en contacto con el mito universal. Es decir, no solo bebía de fuentes cristianas. En la India hay una característica de la batal que es muy importante, que en el cristianismo casi se ha perdido. El avatar, ¿qué significa avatar? Avatar. Todavía en español tenemos una palabra que viene de la misma raíz, ava, solo que en latín la pronunciamos evo. Evo. ¿Qué quiere decir evo? Evo, no huevo. Evo, evo. Los evos. Cuando decimos evo, es una palabra ahí antiguo, pero todavía se entiende. Cuando decimos evolución. Evo quiere decir edad. Edad. Un evo, también se puede decir ayon. Una edad. O eon, si quiere. Es la misma raíz. Y esta raíz viene de las lenguas que se hablaban en la antigua India, donde se pronunciaba ava. Tar es un sufijo de acción. Algo así como verbal. Avatar significa el que se manifiesta por las edades. Y es el origen de una doctrina bíblica que aparece, creo que en San Mateo, capítulo 25, donde dice Jesús, cuando se cumpla el ciclo, ahí yo me manifestaré otra vez. Cuando se cumpla el ciclo. Es decir, hay un ciclo por detrás del avatar. Esta doctrina de que está el avatar, y hay un ciclo que recibe el nombre de mesianismo milenarismo. No es un nombre religioso, es un nombre que le dan los atropólogos. ¿Por qué milenarismo? Porque el ciclo de manifestación avatarica en el viejo mundo, desde la India y los orastrianos, y después heredado por los judíos y cristianos, es milenario. Y es milenario porque estas culturas cuentan en dieces. Entonces se dieron cuenta que hay una revolución mesiánica, o una revolución religiosa, cada aproximadamente mil años. El número no es exacto, obviamente. Pero los mitos los usan para establecer profecías. Entonces, hay una cosa que los cristianos no me han podido explicar. Y mira, que se lo he preguntado sinceramente. ¿Por qué prometió regresar Jesús? Se supone que vino para salvarnos del pecado de una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tiene que regresar? ¿Cuál es la causa teológica de ese mito? ¿Eh? También es un mito. Jesús, o quien sea que haya dicho eso, estaba cumpliendo con el mito. Es un mito universal. Y estaba cumpliendo con ese mito y simplemente estaba diciendo, no se preocupen, que si ustedes lo entienden ahora van a entender dentro de mil años. Y si no dentro de otros mil años, da igual, el tiempo es infinito. ¿Sí, dime? Este, bueno, realmente lo que ocurre con Cristo es que la vez que vino, desarrolla, digamos, el perdón de los pecados. Pero yo lo entiendo básicamente como el pecado original, como el pecado que se da, inclusive, pues bueno, muchas citas entre las humanidades. Incluyendo a los barrocos mexicanos. Eso nunca dijo que venía a disipar el pecado original. Eso es un invento. Como que vuelva a todos los otros. ¿Eh? 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 Eso se lo añade. ¿Eh? El tipo era bien humilde. Cada vez que querían ponerlo como divino, decían, no, soy el hijo del hombre, que es una expresión que se usaba en esa época para referirse al ser humano como de corriente. Ser humano se decía hijo de hombre. Y lo dijo una y otra vez, aún así, pues ya saben, lo elevaron, lo deificaron, y olvidaron que dice la Escritura, sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Está hablando de un ciclo. Está hablando de lo que permanece. Todavía los primeros cristianos lo habían hecho. Leí en el libro de Hechos el primer discurso que produció un tal Esteban Simán, uno mejor, que después lo mataron a pedazos. Este señor dijo, ¿se acuerdan de lo que prometió Moisés? Moisés prometió que cuando se cumpliera el ciclo iba a volver a nacer, pues ya nació. Es decir, todavía está hablando como una encarnación de Moisés. No hablo de reencarnación, sino encarnación de los atributos besiánicos, no de la persona en sí. Pero eso después se olvidó porque la religión cristiana necesitaba un dios. Y también se olvidó que el tema de la Inmaculada Concepción es una metáfora. Realmente lo hicieron al ser de una Virgen. Al nacer de una Virgen se convirtió en un dios. Es decir, la doctrina cristiana es que Jesús no tiene pecado. Nació sin pecado. Por lo tanto, no tuvo el menor problema para ser impecable. Él no tuvo, como cualquiera de nosotros, que luchar para ser impecable. De hecho, no tiene mérito. No tuvo que luchar tanto. Pero ya ves, o sea, sin pecado, pero sin pecado original. Porque una de las maldiciones o de los castigos que da Dios cuando es un pecado original es que parirás con dolor. Sí, es decir, nació como, además, después de nacer como Dios, y para colmo tuvo ayuda divina. Es decir, él no más tenía que cerrar los ojos y estaba en el séptimo cielo. Y después se para y dice, yo quiero que tú seas, hágame el favor. Esta doctrina permitió la esencia misma del mensaje de Jesús. Y Jesús todavía ha habido debe estarse retorciendo dolor al ver que han usado su nombre una cosa tan desgraciada. Es decir, ¿sabe el trabajo que le dio a ese señor levantarse del polvo de la tierra y convertirse en una figura mesiánica? ¿Sabe cuánto tuvo que luchar? ¿Cuánto tuvo, cuánta sangre tuvo que sudar? ¿Te imaginas a un Dios sudar tu sangre? En fin, las demás religiones del mundo que están cotizadas a los Hare Krishna reconocen que el avatar, como dice Mahoma en el Coral, es un ser humano común y corriente que logra levantarse del suelo, que logra dejar de ser común y corriente porque se pone a trabajar. Así de sencillo. Y por esa razón, no por otra, no porque tenga gracia divina por esa razón se convierte en un ejemplo. Mesías es el ejemplo. La palabra Mesías viene de una, bueno, es latinismo de Mashiach, que es una palabra hebrea y Babilonia. El Babilonio es la lengua aramea, que significa el pondero o el carnero líder de una manada de líder. No sé si conocen esta historia, los rebaños de ovejas y demás, tienen un líder y ese es el que manda y para donde vaya esa oveja van todas las demás. Generalmente es un macho que es un poco más grande que los demás. Pues bien, en el pasado, esa oveja se usaba como emblema de todo el rebaño y puesto que el rebaño era la moneda de cambio, no existía todavía papel, moneda ni nada, se comerciaba con rebaños. El cordero líder de la manada se convirtió en emblema de cambio, de intercambio. Esta es la base de la doctrina mesiánica, el intercambio. Yo te doy algo a cambio de algo. Si quieres mérito, necesitas sacrificar algo. Con el tiempo, los pueblos semitas y demás tomaron la costumbre de, hacían templos y sacrificaban al cordero líder. Sacrificar al líder del rebaño era prácticamente perder el rebaño. Entonces se consideraba un sacrificio de mucho valor. Le daban mérito esteritual a la persona que lo hacía. Y de ahí esa imagen del cordero se tomó como emblema de Jesús. Todavía en el libro de Apocalipsis se dice claramente que el nahual de Jesús es el cordero. Entre otras razones porque tiene unos cuernos en forma de espiral que representan los ciclos de tiempo y que después le dan forma al cabo del bastón del papa. Lo van a encontrar también en Mesoamérica. El bastón del topil si se habrán dado cuenta que es una espiral, ¿verdad? Vamos a encontrarlo aquí. Así aparece, se sostenía con más detalles a la altura de la garganta, tenía siete estrellas. Una espiral con siete estrellas. Lo van a ver en los cuernos de los dragones que hay a los lados de la Piedra del Sol. ¿Podemos decir que esto es una influencia cristiana? No, aparecen documentos muy anteriores al cristianismo. Esto es un simbolismo universal. Es un simbolismo tan fuerte que incluso en América donde no había corderos, donde no había boruecos que tuvieron los cuernos así, se conservó. De ahí sabemos que ese simbolismo es anterior a la separación de los pueblos, anterior al hundimiento de Berín. Porque si no, ¿de dónde lo van a sacar? A falta de corderos, los mesoamericanos entonces eligieron otro animal con cuernos como emblema del Mesías. ¿Cuál fue este? El venado. Todavía sigue siendo el emblema mesiánico entre los huicholes y Tarahumara y demás pueblos del norte. ¿Por qué? Porque han tenido bastante independencia simbólica. Y lo conservan, pero antes era en toda Mesoamérica. Van a ver ese venado en los códices mitecos, en los dibujos mechicas mayas, representando siempre la figura mesiánica, la figura del sacrificio. De hecho, hay un poema mechica donde topir sin hablar a sí mismo. Yo soy ese venado que sacrificaron. Regresé, soy ese venado que sacrificaron. ¿Por qué el venado? Porque tienen cuernos y tienen la particularidad de que esos cuernos mudan cada año. En aquellas especies que no mudan les sale una rama cada año y por ahí se sabe la edad. Entonces los cuernos son un emblema no solo de la radiación solar y del poder y del esplendor, sino también de la simplicidad. ¿Sí? Pero el por eso que el borrego no es el único que tiene dentro de su anatomía o dentro de la ergonomía de su cuerpo el espiral también lo tiene por ejemplo el caracol. Sí, pero en América el caracol fue elegido como emblema mesiánico pero en el mundo o menos. Digamos en la India sí, pero en otros países no. Por supuesto si te vas a poner a buscar relaciones aparecen muchos simbolismos unos aplicados en una región y otros en otra y otros universales lo que indica que son muy anteriores. Pero pero ¿a dónde voy? Les quiero hurgar un poquito más en este simbolismo de venado porque a mí me encanta eso. ¿Han oído hablar del venado azul? Es decir el venado divino o el venado precioso azul quiere decir precioso. ¿Han oído hablar de eso? A ver ¿quién voy a hablar aquí de nuestro señor venadito? ¿A qué se lo dicen? Exacto. Al peyote. Al peyote le dicen nuestro señor venadito o el venado azul. No le dicen la mata preciosa le dicen en el venado precioso. Esto es una capa simbólica muy interesante también muy antigua. No sé si recuerdan cuando Jesús se presentó a sí mismo diciendo yo soy la vid verdadera. Y si no recuerdan pues le basta con ir a la iglesia y ver al cura con una sotana que tiene una vid y con un carácter con un material alucinoso. Entonces vino obviamente. Entonces ¿a dónde voy? Se dan cuenta que las relaciones simbólicas son muy extensas y son muy universales y no necesitamos pedir préstamos cristianos para entender la presencia de esas relaciones simbólicas en otras religiones. De hecho necesitamos de esas otras religiones anteriores para poder explicar la presencia de esos símbolos dentro del cristianismo. Los cristianos se han colocado a sí mismos en el centro de la dispensación espiritual sin pena ninguna. Es decir cada cual sabe lo feo y el pecado que es la arrobancia. Colocarse en el centro del mundo y juzgar a los demás por uno mismo. Pero cuando te monta el santo cristiano eres lo más arrobante de este mundo. Viene el Señor diciéndome tú te vas a destruir yo me voy a salvar. Le pregunto ¿pero usted es pecador? No, yo también soy pecador igual que tú pero tú te vas a destruir yo me voy a salvar. Es decir los cristianos han cometido un error al hacerse representantes exclusivos de la divinidad y por eso han distorsionado las doctrinas cristianas. En algunos casos hasta las han traicionado. ¿Qué tal niña? ¿Cómo están? De esa óptica tan sesgada es imposible que un cristiano entienda la conmovisión mesoamericana. Simplemente es imposible. Uno tiene primero que sacarse ese sufijo ano que quiere decir seguidor de uno tiene que enfrentarse con uno mismo y aprender a seguirse a uno mismo para entender las ideas mesoamericanas. A diferencia de lo que pasó en el viejo mundo donde el Mesías de ser una oveja escogida terminó siendo un individuo único que salva a la humanidad de una vez para siempre y que inexplicablemente tiene que regresar. en Mesoamérica ese título se empezó a diluir se empezó a repartir se hizo un poco más democrático y no me gusta la palabra que conté y terminó siendo un título de todos la raíz de Mesías la van a encontrar en dos grandes palabras del náhuatl que es el venado y masehual que es el merecido ¿y quiénes son los masehuales? la doctrina acotética donde todos somos masehuales por causa del sacrificio de la serpiente plumada ¿está hablando de una persona? no está hablando de un estado de conciencia es decir te sacrifica obtienes el estado de conciencia y eres un merecido es lo que dice esa enseñanza volviendo al tema de las deidades ustedes se dan cuenta que hay una base común entre las religiones de Mesoamérica y las del viejo mundo pero al mismo tiempo hay cosas muy específicas incluso sobre esa base común una de ellas es esta las religiones del viejo mundo excepto quizás el taoísmo budismo confucianismo jainismo y algunas sectas de la India y otras de Japón excepto esas que son digamos la mitad de las religiones del viejo mundo todas las demás consideran que detrás de lo divino hay sustancia de hecho consideran que detrás del mundo hay sustancia consideran que la materia existe sustancialmente es decir existe en sí no se puede reducir es decir eso va a seguir existiendo como materia aunque yo no lo vea y aunque nadie lo vea esa es una idea por ejemplo de la religión cristiana o de la musulmana y también consideran que detrás de las deidades hay sustancia es decir existe en sí Dios existía independiente de su creación no había creación todavía y ya existía esto es un tipo de enfoque del mundo vamos a decir es un tipo de enfoque que dice más allá de mis sentidos hay sustancia más allá ese es el enfoque que da origen a la idea del más allá por el contrario algunas religiones de Asia y la torta equidad y la religión del Tawante suyo consideraban que en realidad la realidad la existencia consiste en la percepción es decir no hay nada más allá de los sentidos porque los sentidos lo abarcan todo que nosotros tengamos limitaciones perceptuales no significa que todo sea del tamaño nuestro ¿verdad? pero tampoco significa que haya un mundo más allá de los sentidos entonces estas religiones de América y de Asia en vez de promover la adoración de un más allá llámese Dios o materia promueve la elevación de los sentidos ¿sí? la idea básica de que se requiere un reciclo entre las sustancias y la energía ¿qué ha recogido con 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 un anahuaxi que esté básicamente en la generación de trito sol o sea el cuerpo humano se requiere para para desarrollar lo que va a ser de manera conceptual y energética en el nuevo sol sí mira el mito de anahuaxi viene como ahí el dedo ejemplifica lo que estoy diciendo según el mito estaba en Teotihuacan los dioses Teotihuacan no es la ciudad que hoy conocemos como tal Teotihuacan es el santuario es el nombre en agua para santuario y están hablando del santuario original por más señales dice el mito que es el santuario que está en el centro del universo dice que es un cofre de turquesa donde vive Huehueteo Huehueteo ¿qué quiere decir? Huehueteo literalmente Teotihuacan divino ¿divino qué? anciano ¿por qué se llama divino anciano? aparece por cierto en la biblia con el nombre de el anciano de diez o el señor de las edades ¿por qué se llama divino anciano? ¿por qué se le dice viejo? viejo reviejo es decir más viejo no puede ser ¿por qué? porque es el tiempo infinito es el origen de todos más viejo no puede ser todo lo demás es jovencito en comparación con él ¿ves? es el infinito es la eternidad y es divino porque es su naturaleza crear no porque tenga un titulito de divino que se lo haya dado fulano o vengano sino porque tiene una naturaleza creadora pues bien estaban reunidos allá en Teotihuacan todos los dioses y dijeron es necesario que salga el sol porque sin sol no va a haber criaturas y sin criaturas pero no hay reproducción y no se mantiene la conciencia ¿y qué hicieron para que saliera el sol? tenía que aventar al fuego tenía que aventarse al fuego vino uno se aventó y vino otro después y se aventó y salió la luna y después ¿qué hicieron los dioses? todos se aventaron al fuego todos desaparecieron se quedó el universo cuatro días sin dios y a los cuatro días salió el sol y los seres humanos ¿qué quiere decir este mito? este mito excluye la consistencia de humanos y dioses o sea excluye tiene que haber los dioses o humanos humanos representan la realidad visual los dioses representan el arquetipo el arquetipo de conciencia los dioses no es que sean antes en el tiempo no es mucho menos no estamos hablando de algo lineal en el tiempo los dioses están aquí mismo ahora pero o encargamos el estado de conciencia del ser humano o el estado de conciencia divino son dos estados de conciencia completamente diferentes nítidamente diferentes divididos así separados cuando uno atraviesa uno a otro es como atravesar un tambor de papel en la biblia se habla de su estado de conciencia estoy dedicándome a la biblia por a tener que está haciendo una investigación sobre eso y dice que es como un arrebato la verdad como que bajará el santo ¿te acuerdas? también saúl entre los profetas le bajó el santo y entonces se puso a predicar le llaman el arrebatamiento o en el caso de Elías y Enoc se dice es que bajó un cargo de fuego y se lo llevó lo ascendió ese cargo se llama un mercado ¿oye hablar de mercado? un mercado que es el orden el orden cósmico pero miren entonces en la mitología mesoamericana primero están los dioses después surge el ser humano y la misión del ser humano es llegar a lo divino y trata de llegar a lo divino a través del sacrificio esto se manifiesta en la mitología del Popo por lo siguiente primero están las fuerzas impersonales de la naturaleza que son creadoras y por lo tanto tratan de crear no porque necesiten un mundo sino porque es su naturaleza crear existen en la creación les pongo un ejemplo de una fuerza creadora la gravitación la gravitación no necesita una masa ulterior que gravitar lo hace de manera espontánea es una fuerza espontánea de la naturaleza la naturaleza no solo tiene fuerzas gravitatorias electromagnéticas y demás tiene una fuerza muy especial que es la fuerza creadora la fuerza de la creación que es la que neutraliza o incluso reviente la entropía si no fuera si no fuera fuerza no existiéramos bueno pero supuestamente la explicación del origen del universo se mantiene a la fuerza gravitatoria como un producto de la energía si no a la naturaleza si digamos que todo se puede reducir a la palabra energía si la reduce ahí ya no hay nada más que hablar si queremos entender cómo se puede la energía y demás tenemos que buscar otras palabras y entonces hablamos de fuerzas y la ciencia habla de fuerzas básicas fuerzas digamos intrínsecas o casi intrínsecas de la naturaleza digamos que tres de ellas se pueden reducir a una la otra siempre se mantiene separada casi parece una maldición la ciencia todavía hoy no ha podido solucionar esta dualidad pues bien después que esa fuerza digamos se enciente ¿qué quiere decir se enciente? se enciente ¿se acuerdan la palabra? esta palabra facilita mucho digamos que la parte sensible de un ser consciente es su senciencia todo ser que tenga un poquitito de conciencia que sea un microbio es un ser senciente ser senciente no significa ser consciente o por lo menos autoconsciente no significa tener un grado elevado de desarrollo te voy a decir una frase de mi maestro de hinduismo cuando militaba yo en el hinduismo él decía ¿saben lo que es Brahma? ¿podrían hablar de Brahma? decía Brahma es el promedio de la conciencia del universo está muy por debajo de la conciencia de un microbio pero es universal es enorme es extremadamente poderoso crea galaxias como nada y las destruye como nada es una metáfora Brahma como fuente es una metáfora igual que la serpiente plumada entonces cuando esas fuerzas dijeron necesitamos un ser que lo refleje un ser que diga nuestro nombre ¿qué es lo que quería esas fuerzas? porque la serpiente plumada necesitaba un ser que le dijera su nombre no conocía su nombre sino que no era consciente de eso esas fuerzas necesitaban entonces refinarse evolutivamente biológicamente psicológicamente hasta llegar a ese estado de refinamiento de la existencia en que uno puede decir oye yo reconozco el mundo no solo fluyo con el mundo sino que también lo reconozco lo reflejo no solo soy consciente sino también autoconsciente por eso tengo nombre los perritos no se dan nombre y mira que son inteligentes pero no se dan nombre no lo necesitan no han llegado a ese estado de conciencia en el cual es necesario identificarnos a nosotros mismos una vez que nos identificamos a nosotros mismos seguimos un derrotero individual de acción no queremos ser idénticos a los demás queremos ser nosotros mismos ¿sí o no? eso es un logro evolutivo pero si es reciente el perro en un momento determinado puesto que selecciona geográficamente para dejar dentro de los mismos perros claro y una vez que le enseña su nombre se lo aprende y empieza a ser medio consciente de sí y si a un mono le pone un espejo se queda mirando y dice órale mira por donde va el asunto pero si no le pone el espejo nunca se le ocurre hacerlo en otras palabras hemos llegado a un grado refinado de autoconciencia no hay no hay que colocarse en el centro pero tampoco hay que minimizarse demasiado eso quería la serpiente fumada quería un ser que pudiera reflejar su nombre porque la serpiente fumada no sabía su nombre este es el primer punto a tener en cuenta Kukulcán Kukumat que Sarkoat o como le quieran llamar no conocía su nombre sí no sé si te preguntaba vaya si pero este ¿por qué el Sarkoat tiene la cuenta de varios animales no es un ser en sí es una amalgama de sí pero por qué es una amalgama de sí porque cada sí cada animal o cada otra cosa son mil cosas los que se integran en una serpiente fumada por ejemplo se integra el símbolo se integra la pluma se integra la serpiente obviamente pero también se integra un símbolo de petate sobre la ceja etcétera cada uno de ellos le aporta un valor le aporta un significado cuernos cascabeles en la cola montones de decir realmente yo creo que hay más de una veintena las intersecciones de la piel en forma de rongo todo eso es importante ¿es la suma de todas esas cualidades? no no en la concesión mesoamericana detrás de ese conjunto de cualidades no hay nada así que no se puede decir que la serpiente fumada sea la suma de esas cualidades es esas cualidades hay una diferencia esencial en este planteamiento tú le quitas la cualidad y no queda nada no estamos hablando de un espíritu que flota en el cielo y que de pronto necesita crear eso es solo una metáfora estamos hablando de un conjunto de cualidades que el ser humano integra finalmente serpiente fumada una creación humana para poder entender la naturaleza para poder entenderse a sí mismo y entender la conciencia y entender cómo ha sido la evolución serpiente fumada es el emblema de la evolución sí pero bueno después de eso se puede entender que al final de cuentas somos una interacción ¿no? ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué interacciones pero a la cual te refieres? pues a esta de que los dioses no sabían su nombre que eran al hombre para a partir de esa interacción darse así es en realidad la historia es al revés de como la pone el pocos surge el ser humano ejecutivamente hablando por alguna razón se hace consciente autoconsciente no mucho pero lo suficiente como para empezar a reflejarse a sí mismo en un mundo ideal en un mundo de arquetipos entonces surge el concepto de serpiente fumada que probablemente es el primer concepto de la divinidad que surgió la primera serpiente fumada tallada en el mundo aparece en África todavía el ser humano no había salido de allá y es enorme tiene este pedazo que queda como de 8 metros y así de este alto y es una serpiente con plumas talladas curiosamente hay 400 plumas talladas en el mundo hace como 70 mil años Sudáfrica después de eso aparece muchas partes de la tierra es gozada más o menos pero siempre esta idea de unir el reptil y lo que vuela ha estado presente en la mente humana para simbolizar que es la expresión de un ansia de que sí aclarando siempre que ese es estamatizado por ejemplo los esquimales no conocen probablemente la serpiente entonces no ponen una serpiente no ponen quizá un pescado esto es especular ¿no? y un ser que no conozca pájaros a lo mejor ponen un ursiel pero detrás del ser humano siempre ha estado por lo menos desde hace unos 100 mil años está esta idea de unir lo que se arrastra y lo que vuela que son dos categorías en la mente primitiva es decir ellos no dicen este, este y aquel no todos los pájaros tienen una cualidad que nos impresiona vuelan y además son el peligro que llega de arriba una de las cosas más interesantes que ha descubierto la paleontología es que los cráneos de monos ya en transición al humano una de las principales causas de muerte son las garras del aire además no hay superáviles hay que ser por otro lado también le ha impresionado lo que se arrastra lo que va por debajo la unión de esos dos conceptos expresa una ansia humana el ansia de que vamos a traer a ver tenemos la serpiente y el ave y sin duda han estado relacionados esos dos símbolos con la religiosidad humana desde hace mucho tiempo que expresan esos símbolos una dualidad hay una dualidad hay una polaridad más que una dualidad es un poro liberación 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 el ansia de liberación es decir lo que se arrastra el emblema de lo que está preso no tiene patas y lo que huele es el emblema de lo que se sale lo que puede abarcarlo todo lo ve de arriba eso ha sido el símbolo del ansia de liberación que tenemos ¿cuándo podría ser que es la espiritualidad? espiritualidad es un nombre moderno además que le damos aquí a la ansia de liberación en el fondo espiritualidad ansia de liberación eso es lo que queremos a cualquier religioso del mundo entero que le pregunte ¿en qué consiste su religiosidad? bueno son ritos y creencias y costumbres para ganar mérito ¿para qué? para liberarse algunas religiones de esto le llaman así libertad en el caso del cristianismo Jesús no usaba el concepto de salvación sino el concepto de liberación que la verdad os dará libre pero bueno hablando del ser humano de los conceptos o de las percepciones humanas en relación a las serpientes en plumadas pero realmente lo sabes y genéticamente estás mostrando que esto es una evolución de la libertad si mira es probable que esto esté clavado de neutrógenos desde épocas y que ni siquiera todavía eran primales pero bueno ya en el plano humano son símbolos que deliberadamente cogemos para representar una ansia de libertad un símbolo muy similar que tiene que ver lo que es la serpiente con plumas en el ámbito animal es el árbol de Tamo Anche en el vegetal el símbolo vegetal refleja un estado de la conciencia anterior al símbolo del animal el vegetal bueno se acuerdan del mito de Popo Blue primero la serpiente plumada hizo seres de madera y en el mito griego también los primeros hombres salieron de árboles y esos no funcionaron porque eran muy lentos no entendían tenían una visión enorme sin embargo cero racionalidad entonces hubo que hacer seres animales pues bien el árbol de Tamo Anche se lo voy a dejar más o menos porque es muy importante tiene unas raíces que en realidad son la cabeza del reptil se extiende y tiene una herida en el tronco de donde sale sangre y esa sangre es de la sociedad humana y sigue y tiene una fronda generalmente lo pintan los mesoamericanos en forma de cruz que representa la polaridad y esa fronda recibe el nombre ustedes saben el náhuatl de Shoshoki así que Shoshoki arriba es la fronda abajo se llama Nelhuayo que quiere decir las raíces pero también quiere decir fundamento o origen de las cosas Nelhuayo fundamento origen y en el predio Huautil que quiere decir algo y todo esto se llama Tamoanchan o Tamoanchan da igual pronunciarlo en modo dime pero ya viste que curiosa la situación de que puedan este calcular en una fronda como la parte elevada puesto que todo la parte de Shoshoki o sea la parte de verde es la única parte que es independiente y que no sus propios alimentos mientras que lo demás van claro de hecho el simbolismo Tamoan te quiere decir bueno saben que Chan es la casa esa N es una aféresis de In que es su su casa de ellos su casa de ellos y Tamoan deriva de Tlamoan esto es una digamos que un mexicano pronunciaría Tlamoan ya en agua clásica esto deriva del agua Tantivo del agua Masehuali que no pronunciaría esta combinación que significa varias cosas descenso significa también metabolismo digestión un montón de cosas pero entre otras acepciones este verbo significa liberarse lo cual convuevo al hecho de que la fronda del árbol se llama Yoshoki Yoshoki es la palabra Nahua el sustantivo Nahua para decir libertad así quiere decir fronda pero también quiere decir libertad y esto quiere decir neguayo quiere decir raíces pero también fundamento me parece muy bien y además los procesos metabólicos verdes los de la vegetación son los que le dan el color verde que es precioso a eso me refiero por otro lado tenemos el nombre del árbol donde hay un dictomo que se resuelve como la raíz de ámbites koa que es la misma que le dan nombre a la serpiente y a otras mil cosas que se tienden al tiempo etc en otra palabra este árbol es la serpiente plumada por eso lo pinta como una serpiente las frondas son sus plumas estamos hablando del mismo símbolo la idea mesoamericana es esta mira en el origen la vida como un reptil quiere perpetuarse solo quiere perpetuarse el sentido y el cerebro así que la vida parte de un impulso de un instinto de perpetuación de supervivencia biológica física a través de la reproducción y de la conservación del cuerpo se desarrolla va evolucionando adquiere nuevas propiedades perceptuales eso es la evolución biológica que de un animalito que apenas sabía distinguir entre lo dulce y lo salado llegamos a animales que saben distinguir colores oídos una serie de cosas es decir un refinamiento perceptual por último se libera y se libera de unos ciertos moldes y por el medio hay un fenómeno específico para nuestra especie que es la cultura entonces esto es lo que representa realmente el mito de la serpiente plumada los mitos lo ponen al revés dice que al principio estaba la serpiente plumada y que quiso hacer el hombre al ser humano en realidad al principio subió al ser humano y el ser humano inventó a la serpiente plumada para explicarse su propio proceso la autoconciencia le dirá bueno por qué ponerlo al revés por qué no decirlo directo lo que pasa es que la serpiente plumada como te lo pito hace rato genéticamente ya está alimentada desde antes de la aparición del hombre bueno ya había dinosaurio plumado ok pero no estamos hablando de dinosaurio plumado estamos hablando de los símbolos mesoamericanos por favor que te iba a decir mira por qué ponerlo al revés la percepción tiene una característica extraña vamos a empezar por qué nosotros qué pasa cuando los rayos llegan a luz qué pasa la luz llega a luz ahora mismo qué está pasando a ver pero no directo fíjate que el ojo tiene una lente ¿verdad? tiene un cristalín tiene una apertura ya hay los rayos y se invierte a lo mejor vemos al revés esto es una característica de la percepción pasa con el cerebro pasa con todo nosotros reflejamos las vibraciones que nos lleven para poderlas percibir si no tuviéramos ningún aparato reflector pasaría esas vibraciones a través de nosotros y no habría percepción percibir de hecho es reflejar por eso la percepción en Mesoamérica fue simbolizada con el espejo por eso ese famoso dicho de los huevos católicos que aconseja pule tu espejo y hazle un agujero de un lado al otro es decir ten una percepción refinada y al mismo tiempo trata de ver más allá de ella si no te quedes preso en tu molde perceptual que simplemente es el molde de tu especie entonces los mitos por ese proceso mental nuestro de invertir las cosas lo ponen al revés los mitos empiezan diciendo que estaba la serpiente plumada pero al principio no le llaman en sí que sacó serpiente plumada es uno de los nombres que le dan entre un conjunto de nombres que queremos estudiar nos ponen la imagen por favor él es hasta abajo bien arriba el libro le puse aquí el texto original en kiché y su traducción me interesó que vieran el texto en kiché porque vamos a trabajar con la etimología de los nombres es decir tenemos que volver a los nombres en lengua kiché les recuerdo que la lengua kiché pertenece a un grupo de lenguas mayances pero no es maya no sé el francés es una lengua pero el inglés es una lengua franca se usa por cualquiera el español está en tránsito entre lengua étnica y lengua franca porque ya lo están usando mucha gente en anáhuatl prácticamente todo el mundo hablaba anáhuatl al margen de su propia lengua una muestra de ello es esta chica que encontró con usted cuando llegó Malina bueno y hablaba su lengua porque vivía en la zona maya pero también hablaba anáhuatl y por eso pudo servir de traductora y eso era bastante común sobre todo entre la gente culta la lengua anáhuatl de hecho se fue haciendo entre todos no es en sí un producto de un solo cuerpo y por eso van a encontrar términos en anáhuatl tanto en este relato del popol boom como en los relatos no sé zapotecas o los yucatecos etcétera incluso entre los huicholes si rastreas un mito va a ver que algunos términos especiales de la teología los dicen enáhuatl aunque ellos no saben que enáhuatl es simplemente una traducción pues bien esto se los digo para ubicar el contexto la otra cosa es que se trata de una lengua quiche el señor fray Francisco Jiménez que fue el primero que dio a conocer el texto occidente decía que es la lengua más hermosa de la tierra el hombre está enamorado de quiche por eso cuando vio el libro empezó a copiarlo todo y gracias a él se conservó el texto y dice que este es el principio de las historias de este lugar llamado quiche quiche quiere decir bosque y es el nombre del país porque es una zona boscosa aquí escribiremos las antiguas historias y el principio de todo lo que se hizo en la ciudad de quiche la ciudad de quiche en la capital quiche a ver vengan para acá vengan lo que se hizo en la capital quiche por las tribus yo diría más que el pueblo puesto que ellos tenían organización republicana por los pueblos de la nación quiche aquí traemos la manifestación la publicación y la narración de los estados ocultos la revelación hecha por y aquí da primero cuatro nombres esto es importante da primero cuatro nombres que son todos se pronuncian agudos hasta donde yo sé si alguien me puede corregir adelante se llaman sacol vitor alón y cajolón y dice y estos también se llaman bien después pasa la siguiente cosa después viene otro conjunto de nombres dice esta es la narración conjunta de la abuela y el abuelo cuyos nombres son pillacoc e xmucané son emparadores protectores son la bisabuela y el bisabuelo como quiere decir así se dispuso en las tinieblas de la noche por el corazón del cielo también llamado huracán el primero se llama kakurha huracán el segundo chipi kakurha y el tercero rasha kakurha y estos tres son el corazón del cielo y ahora vamos a ver que significan esos nombres ok quiero decirles que vamos a estudiar aquí 28 nombres brevemente están recogidos en parejas son nombres paleados pareados como pueden ver entre paréntesis y en azul puse la traducción de Adrián Recinos que es la que estoy usando como referencia luego el texto y quiche es del original es del facsímico incluso estuve que está ampliando el facsímico para ver algunos detallitos después viene la traducción de Adrián Recinos que a mi juicio es buena y después viene una descomposición etimológica que saqué de varios diccionarios de quiche entonces vamos a empezar con la primera pareja sacó un pitor por la terminación por el sufijo ustedes se den cuenta que forman un conjunto y la segunda pareja a los pavos forman otro conjunto por eso le puse a la primera el número 1 A y B y la otra el número 2 A y B en otras palabras los números nos van a guiar hacia el parentesco entre estas deidades estas deidades son la serpiente plumada antes de que reconociera su propio número es decir todavía de manera potencial el pueblo 1 habla de un solo dios habla de un conjunto de poderes y todos esos poderes se fueron integrando para formar al ser humano y una vez que el ser humano fue capaz de percibirse a sí mismo y de reflejarse a sí mismo entonces pronunció la palabra sagrada por decirlo de alguna manera esos dioses dejaron de ser cometidades independientes y se convirtieron en el propio ser humano esa es la historia de por qué los dioses se sacrificaron ¿bien? entonces tenemos que Sacón viene de la raíz que quiere decir completo aunque Recino traduce creador en la traducción ustedes sirven influencia cristiana en realidad el texto Kiché no quiere decir creador quiere decir que completa que completador porque la idea del texto Kiché no es que ellos crearon al mundo de la nada en absoluto sino que ellos perfeccionaron al mundo lo completaron estaba en forma y le dieron forma pero el mundo ya existía en la visión mesoamericana el universo existe desde siempre los dioses son potenciales creativos que tiene el universo también desde siempre y siempre está tratando de crear y siempre lucha contra la desintegración eso en física se llama entropía así que fíjense que importante es esto la raíz no quiere decir crear quiere decir completar o incluso diríamos perfeccionar es como mantener una orden es darle orden a lo que no lo tiene pero no sacarlo de la nada con una varita mágica eso para nada luego ya esto distancia mucho esta conmovisión de la cristiana es importante que lo tengan en cuenta porque en cada elemento vamos a ver una distancia con respecto a la conmovisión cristiana insisto en el asunto porque en antropología se dice que todo esto fue de influencia cristiana incluso hay personas que dicen que lo escribió un padre que lo escribió un cura entonces bueno digo a donde vamos a llegar por ese camino lo ves en los vasos del maya clásico mil años antes de que llegaron los cristianos están en todos los mitos de la tierra y me dicen que lo escribió un cura solo porque aparece en Mesoamérica si este mismo mito hubiera aparecido en China nadie dice que lo escribió un cristiano hay que tener cuidado con eso la segunda palabra es muy interesante porque se usa hoy para hablar de quienes construyeron las antiguas pirámides quiero decir al bañil pero refiriéndose únicamente a las pirámides del pasado yo me imagino que en tiempo clásico mito significaba al bañil ya constructor y se acabó entonces esto se traduce como el constructor creador en el sentido de en el sentido de un al bañil de uno que fabrica cosas a mi de hecho me recordó el sentido original de la palabra mazón mazón ya decir al bañil y la idea es que los mazones hacían catedrales por lo tanto conocían de matemáticas que era el emblema de la cultura y eso más o menos es lo que está en la zona de agua encontramos un concepto similar que es cale ¿qué es el cale? el que tiene casas que es el nombre que se le daba al que construía casas pero no cualquiera que tú enganchara para que te no, no, no estamos hablando de una persona que sabe calcular resistencia a materiales y una serie de cosas el verdadero constructor y había todo como una especie de logia detrás de esa pues que la verdad es que para construir templos sobre todo en el pasado era necesario un conocimiento ese conocimiento había que transmitir el segundo conjunto de nombres es Alón y Cajolón Alón se compone de Al que es como la madre le llama Lima y Cajolón de Cajol que es como el padre le llama Lima así que ahí no hay más duda estamos hablando de la madre y el padre en sentido trascendental ¿por qué trascendental? porque esta partícula del final significa por sí todo la madre y el padre de todo es lo que quiere decir Inés venga para acá Inés venga para acá venga para acá aquí de hecho Bartolomé de la casa refiriéndose a los yucatecos que tenían las mismas creencias decía ellos creían en un par de creadores a lo que llamaban gran madre y gran padre en otras palabras estamos hablando de que estos primeros cuatro nombres se refieren a los poderes de la generación padre y madre también los asocia con la generación incluso biológica aquí encontramos una cosa curiosa hay dos tipos de religiones en la tierra unas que le llaman a Dios padre y que no ven ningún problema en eso incluso le llaman madre y otras que se escandalizan porque dice que eso es reducir la totalidad a lo sexual los musulmanes se escandalizan y lo ven y lo ven ¿no hay una relación entre el nombre como a este el tipo de un no hay relación en cuanto a la ¿truquenahuake? ajá el tercer quinto el completo y el trivitol y el trivitol en 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 definitivamente estos primeros cuatro dioses abstractos por decirlo ahí no tenían santuarios ni templos ni nada son abstracciones son equivalentes a los cuatro dioses abstractos del pantón en agua en la misma religión en agua se le llamaba troquenahuake panemuaní moyocoyane y yo wali eca ¿truquenahuake señor el dueño del seco y panemuaní aquel por quien o por qué todo vive moyocoyane se crea se inventa así noche y viento es decir invisible e intangible abstracto después vamos a operar troquenahuake nada más perdón perdón la pregunta lo guardienca que podría ser el nabal de forma abstracto todos son el nabal todos son atributos no estamos hablando de diferentes seres sino de diferentes atributos de lo mismo de la misma fuerza ¿por qué hay cuatro fuerzas básicas en el pop por boom? bueno yo no quiero pensar que sea por lo mismo que los físicos han llegado a un nivel similar pero capaz que sí la siguiente por favor el tercer par de nombres es unapubush wush y unapubutiu wush o wush de hecho común se puede decir también quiero decirles que van a encontrar una serie de resonancias de asociaciones simbólicas muy interesantes todos estos nombres si bien tienen significados filosóficos también evocan por su sonido algún animal por eso los vasos los van a haber representados como animales ¿por qué estas de animales? construyendo el mundo así parecen los vasos mayas son vasos de hace unos 1400 años respecto al nombre de unapubush wush quiere decir antes previo lo que está antes por supuesto es el germen de todo es la semilla estamos hablando de estados potenciales eso es lo que quiere decir wush bien el estado potencial ¿el estado potencial de qué? tenemos entonces unapub que se forma de apub que quiere decir uno y apub es lo mismo que en agua caña uno caña ¿qué cosa es? seaca ¿qué cosa es? es el nombre de la personificación de la representación humana de la serpiente plumada es decir cuando la serpiente plumada pasa de lo abstracto a lo concreto a lo humano a lo visible eso se llama caña uno caña entre otras razones porque uno se representaba como un óvulo y la caña por supuesto es fálica entonces el emblema reproductivo está presente detrás de este nombre pero además por otras mil razones es una cosa importante también que ese nombre es calendárico uno caña es uno de los nombres calendáricos entonces en Kiche Pú no solo significa caña sino también serpatana por eso se representa como un serpatanero en el mito de Popol Pú vas a ver a serpatanero una y otra vez haciendo un montón de cosas con una serpatana y aclara el texto pero ellos no dispararon un bodoque de barro con la serpatana ni una piedra ni nada de eso con su solo aliento tiraba a los pájaros cambiaba el mundo ¿qué cosa es el aliento? el aliento es el emblema de la vida aliento significa viva el aliento divino es al mismo tiempo el verbo el que produce las cosas esto es un símbolo de creación el verbo la palabra no solo está delante de la creación en la Biblia está en todas las comunidades de la tierra que yo recuerde hay una palabra delante de la creación se pronuncia la palabra es el emblema no tanto del habla como de la intención entonces la intención es lo que crea las cosas es lo que quiere decir por lo tanto si tiene el término que quiere decir potencial y el concepto es una que quiere decir la intención creadora estamos hablando del potencial creador del universo no hay que decir que hay un ser que encarna no 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 es un potencial está en todo no está en un solo ser es lo que a mi juicio representa esto también me llama la presión que la raíz quiere decir atender y esto empata mucho con la idea de disparar un ser batán ellos consideraron que el mundo es producto de un acto de atención que de pronto se plasmó de una manera violenta casi como un golpe ellos reflejaban de hecho la conciencia no la conciencia se enciende o la atende en todo ser vivo sino la conciencia activa o la autoconciencia como una herida como un choque como el choque de algo que se clava adentro y uno se da cuenta de eso es algo dramático por eso uno se da cuenta y lo representaban por supuesto como un pedernal que tenía ojos y boca es decir tenía cabeza tenía cerebro ese pedernal inteligente es el emblema de la conciencia ¿por qué pedernal? cuchillo de pedernal es lo que encaja también lo representaban como una flecha que se encaja es el concepto de lo que se encaja es muy importante lo van a ver muchas veces en Mesoamérica de formas diferentes una de las más bonitas en el juego de la otra en el post portuga vamos a ver una historia que es respecto a estos héroes el batanero y su hermano que no por gusto quiere decir se llama ocelote en Sinajual ellos dos juegan a la pelota y la pelota es una cabeza humana el mito de Popo Lurio le da una alegoría en torno a la percepción el siguiente nombre oye ¿puedes bajarle esto? es el proyector ¿verdad? a veces podría subirlo un poco una putio coyote usted quiere decir coyote él lo traduce como coyote esto también juega con la idea de atender de vigilar que está en el nombre de una putio y usted también quiere decir morder o encajar y juega con la idea de una putio es decir estamos encontrando un juego de palabras referentes a la idea de aquello que está afuera y se encaja dentro y por lo tanto permite el milagro de la percepción ¿es como estar al acecho? podríamos llamarle acecho pero prefiero no meterme en ese campo ahora aquí pero percibir es acechar desde que la primera célula aprendió a percibir lo hizo para comer y toda la percepción gira en torno al acecho ¿quieren una prueba del asunto? si miramos 10 grados hacia abajo nos despertamos si miramos 10 grados hacia arriba nos dormimos entonces la cosa es comer el accidente antes esos puntos dicen algo en la peoridad si ellos están en la oscuridad previo a que salga el sol de hecho ellos son el sol y la runa cuando mueren se convierten en astros ellos viven en el inframundo en las casas de la oscuridad dice él había 7 mansiones en el inframundo 7 niveles ¿te acuerdas? dice Popol ellos moran allá abajo su hermano tiene piel de ocelote su hermana o hermano es hermafrodita tiene un nombre femenino pero es masculino entonces representa el estado de la oscuridad en el Popol dice que todo eso pasó antes que los pichajes encontraran la luz es una manera de decir todo esto pasa está pasando ahora y seguirá pasando en el subconsciente todo esto todavía no es consiguiente claro que si uno quiere ampliar la conciencia ¿dónde es que hay que ampliarla? ¿o dónde es que único se puede ampliar? a ver ¿dónde tú crees que se puede ampliar la conciencia? en el subconsciente donde no hay ¿dónde más la va a ampliar? donde ahí ya no necesitas ampliar entonces es invertir luz en el inframundo esa es la función de ellos ¿quién tiene alguna cuestión? esos son los tres días de oscuridad ¿te acuerdas de los tres días de oscuridad? dice durante tres días descendió al Seol ¿te acuerdas de eso? no me extraña que siendo araña siempre está hablando de la Biblia y mira la verdad el cuarto parte de nombre Saki y Saki y Ni Ac se puede traducir él los traduce como Coati y Jabalí y así de hecho los representan los los vasos sin duda ninguna pero la verdad es que no eso no es su traducción literal son alegorías son formas bonitas de dibujar un concepto filosófico Saki quiere decir blanco luz manifestación revelación tradición testimonio y cultura e incluso civilización de la raíz que significa algo activo algo que se dice y por lo tanto se intenta algo que se delimita y también significa interior esa es la raíz con su parte según como pone este Nima quiere decir todo siempre silencioso río e inundación y todos esos símbolos los van a ver en el nombre de la dega y SIDS es el instrumento para sangrar y de nuevo encontramos el tema de aquello que se encaja y sangra en la actualidad SIDS es el nombre que le dan al espíritu de la montaña estamos viendo que esta cuarta pareja de creadores representa entonces otro aspecto de los poderes creadores son aspectos lo que estamos viendo hasta aquí en este caso me pones el anterior por favor ¿qué aspecto representa Junos Puy y su hermano? ¿qué aspecto del potencial creativo? a ver es un animal que acecha es nocturno tiene manchas vive bajo tierra ¿qué otros atributos? es un cazador es el comienzo es la atención es antes del amanecer todavía en la oscuridad pero ya a punto de amanecer ¿ustedes se dan cuenta que estas parejas de nombres están describiendo un acto gradual de iluminación? aquí todavía estamos en la subconciencia pero ya a punto de hacerse consciente a ver la siguiente por favor en este caso ya hay manifestación ¿ves? es otra característica de los potenciales creativos del universo NIMA por su parte quiere decir directamente NIMA es grande mucho o superior y AR quiere decir jabalí pero AR también quiere decir caña y ustedes se dan cuenta que es un préstamo del náhuatl acá caña también quiere decir disparo entonces se dan cuenta que hay una especie de regodeo en torno a los mismos símbolos dichos con diferentes palabras NIMA quiere decir grandes cosas dichas para seres inanimados estamos todavía en la creación del mundo inanimado ahí no ha surgido la conciencia todavía o la conciencia del tipo humano de hecho estos nombres son el resumen de todo lo que le dice el poco el mundo así que en los tres parejas divinas te están diciendo todo lo que va a pasar después de manera alegorita es así la quinta pareja se llama Tepeu esta palabra es Nahu ustedes la reconocerán y Ujumat que si es Kiché Tepeu quiere decir simplemente conquistador en Nahu de hecho la palabra no se puede definir si es Nahuatl de Tula o Nahuatl clásico yo pienso que es Nahuatl de Tula porque fue en la época de Tula cuando entró este tipo de nomenclatura de Kiché y Ujumat Ujumat quiere decir plumas pero plumas preciosas de la raíz de Ujumat que quiere decir también levantarse de ir o lanzar y ustedes se acuerdan que Kensakua tiene un componente Kensal que significa pluma pero como raíz verbal Ketsak quiere decir levantarse o erguir y ya una vez platicamos de por qué las serpientes las columnas en forma de serpientes emplumadas de hecho Ketsakua quiere decir columna lo que sostiene entonces esta idea de una serpiente emplumada que se levanta que erige que se erige que separa o delimita lo de arriba o lo de abajo es la expansión de Génesis 1 1 esa es la serpiente emplumada y es preciosa porque justamente ahí donde se desarrolla la vida el color verde o el azul representa lo precioso pero ustedes saben también que en agua por ejemplo se llama que también quiere decir libertad en un libro maya que se llama ritual de los vacas aunque se dice en maya van a ver el mismo concepto asociado lo verde y la libertad ¿por qué la libertad se asocia al color verde? en Mesoamérica ¿por qué? bueno no solo porque la libertad es preciosa y lo verde es el emblema de la vida y de lo precioso sino porque para los mesoamericanos la libertad no era como para nosotros hoy algo plano que ocurre después que uno se escapa y ya ya me escapé ya estoy libre no para los mesoamericanos la libertad era un proceso de reverdecimiento constante por eso no se dice shouki sino shouki ese reduplicado indica una y otra vez y se representa como la frota que es una y otra vez por ahí vendrá en este dicho que es muy común que dice viejos los cerros y reverdecen ah no está bien pero específicamente lo que quiero decir es esto lo más parecido al concepto cristiano de libertad en el mundo mesoamericano es la disposición de reverdecer una y otra vez así bueno seguimos el siguiente nombre es la siguiente pareja de nombres un kushó y un kush paló u simplemente es un artículo el aquel kush quiere decir corazón pero en realidad esa raíz quiere decir que brinca o que salta o que se mueve es similar a la raíz na hua o linda así que cuando se dice el corazón del cielo por ejemplo el corazón de la tierra el corazón del agua no solo se está diciendo la esencia de lo que está en el centro sino que aquello que le da movimiento a lo correspondiente en este caso el corazón del lago yo quiero decir lago pero yo también quiero decir profundidad el corazón de lo profundo o lo que anima a lo profundo y también quiero decir ratón obviamente como creen que se refleja ese concepto en un vaso maya o en un códice como un ratón ¿ves? porque diseñar un glifo para lo que mueve la profundidad está mucho más difícil que diseñar un ratón entonces esa es la característica de las escrituras pictográficas no estoy diciendo que la maya sea pictográfica sino que esto surgió en una época en que solo había escritura pictográfica y entonces se representaba el mito a través de alegorías más o menos que evocaran el sonido en el Popo el Pum van a encontrar ese mismo ratón ¿a ver quién se acuerda? la función del ratón en el Popo es muy importante tiene dos cosas fabulosas estaban jugando en el juego de pelota los gemelos divinos de hecho no estaban jugando todavía estaban en un juego de pelota abandonado y decían oye ¿esto qué será? ¿qué es esto? y viene una rata insidiosamente y les dice hay algo que ustedes todavía no han descubierto pero yo lo vi porque yo me cuelo donde sea entonces eso esa es la vida es la función de la vida estar en todas partes y los hermanos todos en el testigo silencioso la rata les dice en el techo de la casa en la mera puntita de la casa debajo de una tabla están los aparejos para el juego de pelota entonces ellos se ponen de acuerdo con la rata y le piden a a su abuela que les haga una sopa de una salsa de chile que quedó muy espesa y muy ilustrosa y en la salsa de chile vieron reflejado aquello no se atrevían a levantar la cabeza para que la abuela no supiera que ya ellos habían visto entonces fingieron que se había roto la vasija se estaba botando el agua y enviaron a su abuela a buscar agua al río cuando se fue la señora ellos subieron y obtuvieron los elementos de agua de pelota la pelota y otras cosas con eso empezaron a jugar es un símbolo la pelota representa aquello que se encaja por los atos vemos otra manera de expresar el tema de la cerbatana y el tiro o del cuchillo que se encaja en fin es un símbolo de la atención en ese momento ellos cobraron conciencia de su condición superior y el mediador el mensajero el transmisor de esa conciencia fue la rata esa es la función de Ucus Cho y Ucus Palo es su contraparte es decir como es un agua Palo quiere decir además de todo roto así que es el corazón de la inmensidad es lo que se mueve en la inmensidad es lo que le da origen a la expansión de las cosas pero al mismo tiempo es lo que hace que las cosas cobre el rostro que se identifique a sí mismo estos nombres de Popo Blue por sí solo dan para todo un libro de investigación pues son bien profundos la siguiente por favor séptima pareja es Arashalak y Arashasel Arashalak bueno A quiere decir es artículo también pero referido solo a personas distinguidas por lo tanto A quiere decir el señor la señora Arashas quiere decir precioso pero también algo tierno o reciente o algo sutil eso es un sentido importante sutileza Lar quiere decir plato o extensión pero la raíz Lar o Lit que es la misma también significa el vacío la extensión del universo así que esta séptima pareja está compuesto por la personificación la antropomorfización o el señor de la preciosa extensión que es un título del universo y la personificación el señor del vaso por supuesto que el plato y el vaso nos dan una idea de algo plano y algo con profundidad en una visión antropológica no puede ser de otra manera el plato es la tierra y el vaso el cielo el cajete del cielo ustedes saben muy bien que los mesoamericanos tenían un calendario que se basaba en el principio del paso cenital del sol por lo tanto teníamos una noción perfecta de la felicidad de la tierra de otra manera no hay manera de calcular eso ahora eso significa que cuando dicen plano no se están refiriendo al planeta tierra se están refiriendo a la dimensión plana y cuando se dice semiesfera o cajete o vaso no quiere decir que el cielo sea un vaso sobre la tierra al fin de su volumen estamos hablando de las entidades las personificaciones de la tridimensionalidad y se dice que eso es precioso es azul es verde es precioso porque es la tridimensionalidad donde se expresa la percepción si no existiera dimensiones no existiera dimensiones no habría percepción en el lenguaje de Bill y Cogil a la tridimensionalidad se le llama la expansión todo estaba plano ¿se acuerdan? la Biblia dice primero todo estaba plano y de pronto hubo una expansión hubo volumen aquí se refleja en esos dos núcleos divinos y ustedes se dan cuenta que no hay una influencia bíblica puesto que aquí está mucho más elaborado en este mito la idea está muchísimo más elaborada usted dice que el universo era un punto el punto se convirtió en una recta la recta en un plano el plano en un volumen y empezó a andar en el tiempo otra cosa muy importante es que en maya yucateco que tiene las mismas raíces que el piche actualmente este significado se ha perdido en piche pero estoy seguro que existía por lo siguiente lak significa el otro es lo mismo que en la teología náhuatl se llama oxe el otro que es un nombre del náhuatl mientras que sel quiere decir al lado y estos conceptos del otro y del lado aparece recogido el nombre del troque náhuatl es decir lo que está contiguo lo que está al lado y lo que es al mismo tiempo el otro el otro o el doble es uno de los apodos que le dan al náhuatl y en su momento platicaremos algo del náhuatl la octava y novena pareja de nombres son muy claras y John es abuela y Mamón a mujer y Camul y John Camul Mamón se refiere a la bisabuela y al bisabuelo y están hablando de etapas cíclicas cuando cuando ven cuando ven el lenguaje mítico universal pero sobre todo el de mesoamericano referencias a hijos padres abuelos bisabuelos nietos por ejemplo de poco luego aparece todo esto de los bisabuelos hasta los nietos se va a relatar eso son etapas ciclos este mira aquí en el caso de los abuelos parece ser que es la misma función que se tiene con este con ocho sí claro lo vamos a ver en la otra página que son los inventores en ese sentido la pregunta la pregunta podría ser existe un tiempo masculino y un tiempo feminino en ese sentido una polaridad y esa polaridad le da línea a la manifestación en esta visión no hay manifestación sin polaridad el punto el punto digamos geométrico acá en Mesoamérica no se representaba como un punto sino como una intersección de fuerzas intersección y ahí está el punto y lo vamos a ver una y otra vez y de paso forma el glifo óleo el punto no es solo una representación adimensional y abstracta es el centro de origen de movimiento esta idea quiere decir que no hay un solo punto estático en el universo si te vas a lo más mínimo que se pueda concebir que es el punto ahí mismo está el movimiento se lo ríen del movimiento en Nahua la abuela y el abuelo se llaman como tú bien dices ¿eh? no ¿qué nombre propio tenía? Oshomoko es ella y se pactona él Oshomoko viene de la raíz Shomfo que quiere decir ángulo o un lugar oculto o rincón pero también fecundidad y es una alusión al poder generador femenino Oshomoko es un nombre muy antiguo no pertenece a Nahua sino a una lengua anterior pero la raíz todavía queda en Nahua y Sipatona también es un nombre antiguísimo pero todavía se puede leer muy bien en Nahua ¿qué quiere decir Sipatona? Sipatli es el retiro original o tonal de tonal quiere decir la luz pero también de tonal y el primer tonal o día calendario se llama justamente Sipatli cuando se dice Sipatona se está diciendo el primero de todos el abuelo el antiguo el primero de todos en el tiempo por lo tanto el mito dice que ellos dos crearon el calendario pero no lo crearon solos sino que consultaron con su nieto que es la cuarta es consultar por los ciclos y después elaboraron un modelo primero observaron cómo estaba la cosa e hicieron un modelo matemático es lo que quiere decir el mito la siguiente por favor en abuelo no se llaman Sipatona sino Sipatona y Sipiakó en ambos tenemos esta partícula S-H del arte que en las traducciones generales de Popoku se escribe Ish para que el español pueda pronunciarlo que quiere decir femenino así que estamos hablando de poderes creadores a pesar de que uno de ellos es masculino en la visión mesoamericana la creación es femenina por sí pero se divide en masculino y femenino por lo tanto la parte femenina es femenina femenina y la parte masculina es masculino femenina eso es fundamental para entender esta visión ¿eh? ¿como lo es GXX? ¿eh? ah, X, Y, X, X exacto pues será como lo queremos no, es X, Y ahora es X, 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 Y X, 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 X ah, X, X, X es cierto no hay no hay Y y por pues bien cada vez que vean una deidad o algo así masculino acá recuerden que tiene un componente femenino si ven una deidad femenina no tiene un componente masculino simplemente femenino ¿de acuerdo? y esto no solo en Mesoamérica es algo bueno el caso es que sí el caso es el siguiente a X, X, Y, X, 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 X se forma además de las hombre le dejé la traducción anterior bueno Spillacop también quiere decir que posee esplendor solar es decir es el que emana radiación fíjate que no le puse la traducción de Smukanet quiere decir que fecunda entonces tenemos los rayos solares y el poder fecundador de la tierra, realmente es lo que significa por lo tanto la concepción la concepción del ser humano, luego ellos fueron aquí se los pongo en un dibujo mexica ellos fueron aquella primera pareja de dioses, si quieren decirle así o al signo de Simpatri que fueron designados para crear objetivas concretamente al mundo ellos fueron los primeros que hicieron algo material por eso se les llama abuelos también se les llama Matzanel y Chiquenel de la raíz san auxiliar o colocarse sobre proteger y de la raíz chica que es el cubrir por lo tanto son yo creo que la traducción de resina está muy bien amparadores y protectores de la vida ellos consideraban los mesoamericanos consideraban que detrás de todo lo que vive está esta pareja observando parando de alguna manera hay una si dime pero si es notorio evidente o sea la mezcla de los rayos solares con la tierra en esa incidencia se genera la fotosíntesis o sea verdaderamente sin una o sea fisiológico es algo literal y me quedé pensando en los este como es XX ¿cómo se llama eso? los cromosomas tengo que estudiar biología oye me quedé pensando fíjate que finalmente para que haya reproducido lo que hace falta es la hembra y no estoy hablando de las mujeres sino de la hembra en el sentido más biológico posible puesto que tú sabes muy bien que las hembras pueden asumir por partenogénesis por partenogénesis el macho siempre complementa siempre viene pero es una variedad entonces me parece que eso explica el porqué supongo yo me imagino que si los machos se reprodujeran así saldrían ya y ya ¿no? o sea afianzaría lo masculino y me pregunto que ¿cómo serían los cromosomas de Jesús? bueno depende si la paloma era macho o era Emma también con todo respeto este aquí se refleja el momento en que ellos están echando sueltes con una semillita roja que se llama colorín para crear a los seres vivos una historia bien bonita observen que en su mano tiene un incensario y aquí ¿qué es lo que tiene? tiene dos cosas una bolsa que representa su condición sacerdotal y además un buzón ¿un buzón de qué? de hueso de hueso para el autosagrificio ¿verdad? ¿verdad realmente no será el miembro sexual masculino chiquipí como es una alegría pero no no hay que reducirlo todo a lo sexual lo sexual es solo una de tantas manifestaciones del poder creador por ejemplo a través del autosagrificio representado por un punzón y las botas de sangre es como un artista va a ser una obra de arte el colorín es un emblema antiguo del maíz en realidad y lo que están diciendo es que antes de que se hubiera el maíz es decir antes de que hubiera la civilización ya se estaba fecundando la semilla pero el colorín también es una planta muy alucinosa cuando el Popol Bus dice que los primeros seres humanos fueron hechos de madera de colorín te está diciendo que estaban en un estado realmente extraño de conciencia y por eso no funcionaron necesitaban aplacarle esa perfección y ese brillo tan perfecto de la conciencia para que tuvieran vida civil para que se reprodujera porque de otro modo se iba a quedar como ermitaños en la montaña eso es lo que más o menos oye la siguiente por favor fíjense que después de relacionarnos varias parejas el Popol Bus da un salto y es un salto conceptual muy importante y en vez de hablarnos de una pareja nos habla de una trinidad y dice el texto todos estos dioses se resumen en el corazón del cielo también llamado Huracán por otro nombre Kakurja en vez de dar dos nombres da tres y aquí entramos en otro concepto una vez que esta primera pareja y Atos procedió a la creación objetiva de los seres sensibles entonces entramos en un principio trino en un principio perceptivo y de eso vamos a hablar ahora pero primero quiero hablarles del iconográfico y lo etimológico Huracán pero ya sabemos que Kush aunque significa brincar o mover se interpreta como corazón Huracán saben ustedes que es un artículo me llama la atención que la aplicación de esta raíz y es solo una desinencia significa llegar a ser y me recuerda el nombre de Yahvé cuando se apareció en la salsa que ardía en el desierto le dijo antes de ti nadie me conoció con este nombre pero yo te voy a revelar mi nombre yo me llamo vamos a decir Yahvé que quiere decir el que llegará a ser los cristianos piensan que significa el que es pero no significa el que llegará a ser tiene una connotación bueno el futuro es un participio futuro tiene una connotación de algo que está en tránsito que está en evolución y que algún día será ese fue el nombre que se reveló a Moisés no por gusto en una planta en una planta ardiente K por otro lado significa cielo ahí está popopado en el libro está popopado pero yo me imagino que sea cielo así lo traduce Resilus el corazón del cielo también se llama huracán un huracán pie un pie aunque Resilus traduce una pierna ¿le recuerda algo eso de un pie? Tezcatlipoca Tezcatlipoca tiene un pie porque de esa manera deja solo una huella y lo que está diciendo esta idea es que el universo manifiesto solo tiene una huella tiene un giro tiene un seco tiene una torsión hacia un lado no tiene su contraparte lo cual es algo muy físico su contraparte su contraparte se encuentra del otro lado del espejo en lugar del pie faltarle tiene un espejo un meán un meán en esta simbología quiere decir reflejar un espejo que refleja pero que refleja de manera nebulosa sí o sea que el universo tiene una huella y la otra huella depende de la percepción de los seres humanos la otra huella está más allá del espejo todo depende de que taladres el espejo para eso existían unos rituales que los rituales de comunión pues tezcatlipoca que consistían justamente en pulir el espejo de la percepción taladrar el espejo de la percepción a través de una operación a la que hoy se le llama ensueño y ve cómo estaba la cosa por el otro lado unificando las dos orillas de la realidad las características mira esto en realidad es una alegoría muy fantasiosa muy imaginativa en realidad lo que está pasando es lo siguiente por muy perfectamente que un ser vivo perciba siempre tiene límites ¿verdad? la suma de todos esos límites equivalen a la inmensa mayoría de las cosas que existen nosotros solo percibimos un 1% digamos de todo lo que existe lo demás no lo recibimos son límites límites en la distancia límites en la profundidad límites en la concepción de las cosas por ejemplo nosotros solo podemos ver el tiempo de atrás para abajo no podemos verlo de adelante para abajo como especie no digo como individuo como individuo podemos transbordar esos límites y en eso consiste pulir el espejo entonces el espejo es un límite y al mismo tiempo una puerta una invitación y el portero está en el medio de este escátrico que aquí se le llama huracán y huracán se desdobla o se vuelve tres se manifiesta como tres entidades que adquieren los nombres de un pie rayo es decir del rayo del poder el segundo nombre es rayo pequeño y el tercer nombre es rayo precioso rayo lo ven aquí en los ojos de esta eternidad esta eternidad es el emblema del maíz pero en realidad no es de la planta de maíz sino del poder fecundador del poder del crecimiento para los antiguos es lo mismo el crecimiento del universo que el crecimiento de una planta o de una especie de animales es decir el poder del crecimiento es su poder en sí y yo lo contemplo como una fuerza básica dime esas lenguas equivalen al texpat no me había fijado pero son hojas y en el centro tienen una flor de tres pétalos que quiere decir realeza que es un atributo del sol se sabe que es el sol por varias características ah las lenguas estas sí sí por supuesto así que hablaba de la lengua de la regla sí sí obvio el poder del verbo que al mismo tiempo se presenta como cuchillo por otro lado ¿por qué el sol se le tipifica? ¿por qué el poder fecundador se le tipifica con el número tres y no con el dos? uno pensaría para la fecundación falta solo una polaridad ¿verdad? si el resultado no hay creación el resultado es un punto siempre y ellos lo representaban como la semilla debajo de la tierra la semilla en crecimiento en forma de árbol que lo que uno ve y el árbol ya dando semillas a los huesos hay una redundancia pero hay una diferencia también entre la semilla arriba y la semilla abajo una es la semilla viva otra es la semilla muerta pero solo la semilla muerta puede resucitar y aquí está encarnado el misterio mesiánico los mesoamericanos representaban al mesías a la condición mesiánica de la naturaleza con el maíz con la semilla ¿eso también tendría relación en el horizonte o sea en la equinoccia en los justicios? le pueden encontrar mil relaciones a donde quiera que veas vas a ver el universo de color de tus propios ojos y el color de la percepción es trigo para percibir algo por mínimo que sea siempre tiene que haber un sujeto un objeto y un poder perceptual sin ese poder sujeto y objeto no significan nada de hecho si vamos a ponernos cristillosos solo existe percepción sujeto y objeto son especulaciones que nosotros hacemos vamos al caso de un golpe en la pared a ver ¿podrías suave? suave una piña suave bien tócalo como tú observa lo que pasa conceptualmente nosotros dividimos la mano la pared y el golpe pero en que momento puedes decir hasta aquí fue la mano hasta aquí fue el bloque y hasta aquí fue la pared está fundido en los tres en un ese es el misterio de la trinidad en las religiones trinitarias que de hecho son todas también así es la estructura de la psiquis por ejemplo nosotros vemos en términos de tesis de artístesis y síntesis así entendemos el mundo tenemos una proposición tenemos un contrario después hacemos una síntesis y eso es lo que realmente percibimos y con eso nos movemos y así es todo lo que vemos incluso un átomo tiene esa estructura es una polaridad que se resume y mantiene algo alrededor eso es lo básico bueno de lo que percibimos se trata de nuestro límite preceptual nuestra forma de percibir ¿alguna cuestión? sobre esto le llamamos ¿por qué le llaman ellos chibi pequeño y al otro verde o precioso y a este truero rayo son los tres atributos que le otorgaban al aspecto trino del poder fecundador es decir la sutileza lo pequeño el brote incluso lo que está previo lo que está impotencial lo que se manifiesta como un vegetal lo verde lo precioso y el rayo es decir lo que tiene capacidad de fecundar la etapa de la semilla y eso lo van a ver una y otra vez en el Popopo no se necesita invocar influencia de la Biblia cristiana para explicar ese pasaje del Popopo porque aparece diseñado en los documentos de Mesoamérica desde la época Olmeca porque además en la luz natural les repito si los mesoamericanos tuvieran un concepto trino eso sí sería sorprendente eso sí habría que explicar ¿no? porque significa que le falta un pedazo de algo en el cerebro porque todo lo demás lo tiene ¿no? entonces no hay que volverse maniqueo al interpretar la religión mesoamericana es decir no hay que estar buscando siempre un agente externo porque la religión mesoamericana tenía todo lo necesario para una religión ¿alguna cuestión sobre esto? ¿qué es lo que tiene el Popopo? bien las las narraciones y escenificaciones ya pictóricas más antiguas aparecen en los vasos mayas del clasico es decir a partir del siglo 2 después de Cristo y ahí aparece representado prácticamente todo lo que contiene el Popopo pero como libro el documento más antiguo es de 1600 de Cacho de hecho se escribió como libro en 1500 pero ese documento no aparece si perdió alguien conservó una copia de 1600 después otro señor hizo una copia de 1700 y finalmente llegó la imprenta y por eso se salvó el libro en otras palabras la historia es muy antigua la descripción concreta es de la etapa colonial y yo pienso que en realidad también es muy antigua es decir que es una transmisión confiable una transmisión moral confiable también hay otra cosa el mismo Popol Vuh dice en su prólogo el prólogo es parte de la obra dice así esto lo ponemos por escrito con estas letras porque el original el codice original ya no se ve pero no hay un libro hay un original de hecho se ha conservado el nombre de ese libro Popol Vuh es el nombre genérico de un conjunto de libros conocemos uno de ellos que es el que más se ha editado pero ahorita mismo podemos conseguir como 15 y todos parecidos ¿alguna cuestión? a ver ¿qué onda? ¿tanto no tiene que ser? está bien recuerden que lo que estamos estudiando es un poco de teología maya a través del Popol Vuh y a través de la teología maya estamos tratando de entrar en ideas esenciales del pensamiento mesoamericano ¿qué va a ser la clase que sigue? ¿que si se va a continuar con la clase que sigue? en la clase que sigue vamos a tocar posibles influencias cristianas en el Popol Vuh ¿sí o no? ¿hubo o no hubo influencias cristianas? y comparación de los mitos del Popol Vuh con los mitos universales cosas concretas les voy a adelantar para que se vea que en realidad estos mitos aparecen en toda la tierra que no hay que ser tan exclusivos como todo el mundo oye ¿hay alguna lámina más? creo que la verdad ok ¿puedes apagar eso? porque eso fue más cercano que me he de estar entonces también bueno en Nahuatl está también el señor de las tres dignidades en Mesoamérica lo vas a ver en todas partes acá en el Códice Vaticano se dice claramente o meteo significa señor de tres dignidades cuyos nombres son Colón, Ribina, Winnipaniuca que quiere decir el sintetizador del nueve el sintetizador del nueve significa esos tres nombres y el nueve es el número ¿de qué? tres va por ahí y tiene un sentido muy específico el número nueve inframundo ¿por qué inframundo? ¿cómo es la cosa? a ver ellos representaban como una pirámide para arriba y una pirámide para abajo la de arriba tenía cuántas etapas? 13 son 13 7 7 etapas 13 escalones siempre es un principio de desdoblamiento eso es básico la de abajo tenía 5 etapas 9 escalones esto asocia a los números 7, 13, 5, 9 es una una constante iconográfica mesoamericana por lo tanto cuando la semilla baja al inframundo ella da 9 pasos o digamos que baja por 9 escalones invertidos ella cruza 5 niveles hasta que vuelve a manifestarse luego el 9 es el emblema del inframundo entre otras razones aunque no es la causa pero entre otras razones se puede decir lo siguiente los mesoamericanos asociaban la eclíptica con el número 13 la dividieron en 13 casas todo pueblo que asocia la eclíptica con el número 13 o con el 12 como pasa entre nosotros asocia la gestación con el número 9 en el caso de los mesoamericanos con totales atributos entonces este pues estaba muy digamos engalzado ese emblema el 9 con las partes creativas la idea era esta el 9 está asociado al desarrollo embrionario potencial subterráneo subconsciente a lo que pasa por debajo y el 13 a la manifestación a lo que se ve ¿alguna otra ocasión? por eso la eclíptica es la 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 franja observadora del zodíaco pues digamos que a partir de lo que estaban viendo atestiguando trataban de encontrar una explicación numérica que más o menos coincidiera con todo es una explicación muy humana un animal no asociaría el parto con el 9 sino otro ciclo recuerden que finalmente estamos hablando de ideas antropomórficas que colocan al ser humano en el centro también hay que tener en cuenta una cosa la idea de la serpiente emplumada fue crear una humanidad que reflejara su nombre primero hizo según dice poco primero hizo animales y los llamó y les dijo a ver dígame cómo me llamo y los animales se pusieron a gruñir entonces dijo ok ustedes no saben hablar serán comidos fíjate la primera asociación luego no tienes autoconciencia entonces eres rey eres parte del ciclo de la naturaleza te vas a comer y no vas a pasar de ahí luego vas a tener una función muy honrosa porque vas a permitir que otros te coman después construyeron una humanidad de barro y esta humanidad si supo hablar pero se quedó muy rígida era una humanidad como el barro se secó y cuando salió el sol y cuando cayó la primera lluvia se desmoronó con esto están hablando en mi opinión yo creo que detrás de un grupo hay ideas evolucionistas biológicas muy claras primero surgen los animales después surge el antropoide que es la humanidad de barro después surge una humanidad de madera que ya es el género y después surge una humanidad de maíz que es la especie sapiens y creo que de hecho es en los ciclos correctos que la historia lo describe en los ciclos correctos si me preguntan ¿cómo pudieron los quichés haber llegado los mesoamericanos haber llegado a una idea correcta sobre la evolución biológica la respuesta es ¿cómo llegamos nosotros? investigando y especulando es decir el ser humano humano el mismo hace millones un millón de años pero eso digamos si ves en el macro pero si ves en el micro a lo mejor también simboliza los pasos para llegar a ese inconsciente a esa parte oscura que permite si de hecho cada una de esas humanidades sigue estando aquí dice poco los monos son la evidencia de una generación pasada no es así especulativo lo que es esto lo dice poco los monos son evidencia de una generación humana pasada de un intento de ser humano que no llegó muy lejos finalmente la serpiente plumada hizo al hombre de maíz a la humanidad de maíz ¿y qué quiere decir esto? ¿por qué la humanidad de maíz? artificial porque se considera humano desde el momento que empieza a tener cultura y el maíz es la planta cultural por excelencia todos los demás son naturales el maíz se asocia a la humanidad de hecho no existe fuera del ambiente no existe fuera del ambiente humano simplemente no hay maíz en la naturaleza entonces cuando dice que se creó al ser humano de maíz quiere decir que el hombre el ser humano dio el paso hacia la cultura pero en ese mismo momento ocurrió algo porque la serpiente plumada llamó a estos seres humanos y les preguntó bueno ¿pueden decir mi nombre? le dijo sí claro que podemos decir tu nombre si lo sabemos todos somos perfectos y ahí fue donde la serpiente dijo no vamos a a velar a estas personas vamos a bajarle un poco el ego porque si no 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 va a haber nada en otras palabras si entendemos interpretar si interpretamos literalmente el texto vamos a pensar que la serpiente plumada es un poder egoísta que no quería que el ser humano lo imitar es lo mismo que aparece en la Biblia ya saben que Adán y Eva comen de la fruta y que dice Dios vamos a sacarlo aquí cuando se van a ver dioses no es que digan es que es malo no se van a ver dioses ya saben lo mismo que nosotros es muy curioso además que Dios en el Génesis habla en plural igual que la serpiente plumada que es eso que aprendieron a través de la fruta que saben los dioses y que no debe saber el ser humano si te echas una planta más o menos empiezan a entender de donde viene el mito pero en realidad es una alegoría filosófica no hay que pensar en un alcaloide material estamos hablando de la capacidad de abstraer de la capacidad de empatar las cosas de no lanzarse ávidamente arriba de la comida porque puede ser un anzuelo es decir de salir de los impulsos animales y entrarle al reto de la liberación serpiente plumada significa fuerza evolutiva y esa fuerza engloba los dos extremos de este proceso que es la vida que es un proceso de mantenimiento y la reproducción hasta la liberación y si nosotros sabemos ubicarnos en ese proceso pues encontramos un norte de la doctrina religiosa mesoamericana proponen un objetivo en la vida solo que te dicen este objetivo no es automático no se trata de que tú invoques a la serpiente plumada quieras gracia divina y te salves no, no va por ahí se trata de que tú entiendas en qué consiste el proceso y lo inviten sí además la coincidencia entre la serpiente que está arriba del árbol con la serpiente emplumada o la serpiente que se le va es mucha también en la coincidencia claro el mito es el mismo yo lo he leído pero no falta el antropólogo que dice que el árbol del mito mesoamericano venga de la biblia imagínate pero es todas partes la misma además el árbol es un emblema de la fuerza inconmensurable y también es un emblema de lo que se eleva y es una cosa impresionante es un emblema para nosotros porque dentro de la naturaleza es la incidencia de los rayos solares tan solo sí por supuesto no estoy hablando de su realidad fisiológica sino del emblema y como emblema impresionante porque imagínate tú sin tener cerebro sin tener miembros para moverse ni nada consigue desplazar montones de toneladas por ahí para arriba y junto a la fuerza de gravedad y todos los días sabe Dios si sube dos o tres toneladas de agua es una cosa que tú dices bueno ¿de dónde sale ese impulso? eso nadie se lo propuso nunca eso tiene que estar en los planes de la naturaleza y cuando digo planes no hablo de planes conscientes sino de potenciales de desarrollo hay otra cosa que nos permite entender estas ideas de conectar la conmovisión mesoamericana la vida no es algo que surgió en un momento de la historia la vida es eterna de hecho el universo estaba vivo primero lo que vemos como material son los restos de seres vivos esta es la conmovisión mesoamericana primero sale la conciencia era muy bajita pero era conciencia era vida era impulso de creación en otras palabras si nosotros estamos vivos hoy somos la punta del extremo de un linaje que se entronca con lo infinito que llega al infinito por ahí para atrás siempre vas a encontrar siempre una generación nosotros tenemos entonces un poder hermanos muy fuerte tenemos el poder de continuar ese linaje o de cortarlo fíjense que cosa más maravillosa puede haber un infinito de aquí para atrás y de pronto podemos cortarlo por eso el texto dice vamos a nublarle los ojos no sea que no se reproduzca vamos a mantener la cadena porque si se pone muy listo va a decir bueno a que sirve todo esto la religión mesoamericana te propone desarrollar tomar contacto con el nahual que no es más que el sujeto el sujeto de la experiencia américa aquel que uno cree que es cuando uno está soñando si tú crees que estás despierto cuando estás soñando te vas a creer todo lo que viene con el sueño entonces te vas a ilusionar te vas a desgustar vas a sufrir vas a temer etc pero si tú te das cuenta de que estás soñando entonces descubres al nahual y entiendes que tú eres el rey de ese mundo eres el rey de ese reino y aquí viene la ley ultima aquí viene lo que podemos hacer podemos escoger desarrollar la libertad que nos da el nahual o volver a las rutinas de siempre pero la religión te va a proponer que vuelvas a las rutinas una y otra vez te lo van a proponer hasta el día que tú digas no ya no quiero más rutinas ya se acabó la historia y ahí descubres que hay otro mundo y que había señales que se señalaban a ese otro mundo ¿alguna cuestión? con eso terminamos ¿sí dime ahí? ya con eso terminamos ah ¿qué? 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 ¿qué?